del santo evangelio según san juan al anochecer de aquel día el primero de la semana estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos y en esto entró jesús se puso en medio y les dijo paz a vosotros y diciendo esto les enseñó las manos y al costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al señor jesús repitió paz a vosotros como el padre me ha enviado así también os envío yo y dicho esto exhaló su aliento sobre ellos y les dijo recibid el espíritu santo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se lo retengáis les quedan retenidos tomás uno de los doce llamado el mellizo que no estaba con ellos cuando vino jesús y los otros discípulos le decían hemos visto al señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado no lo creo a los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y tomás con ellos llegó jesús estando cerradas las puertas se puso en medio y dijo paz a vosotros luego dijo a tomás trae tu dedo aquí tienes mis manos trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente contestó tomás señor mío y dios mío jesús le dijo porque me has visto has creído dichosos los que crean sin haber visto muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo jesús a la vista de los discípulos estos se han escrito para que creáis que jesús es el mesías el hijo de dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre palabra del señor completamos la octava de pascua con este segundo domingo de pascua que por decisión del papa pues se denomina también domingo de la misericordia completamos pero continuamos porque después de la octava continúa toda lo que llamamos la cincuentena pascual el aleluya de la pascua resuena pero es verdad que durante estos días que hemos celebrado como si fuera un único día los ocho días la octava pues hemos visto hemos sido también testigos de lo que sucedió en esos encuentros que jesús tuvo con los que iban a ser testigos de la resurrección hoy el evangelio nos presenta esa situación esa escena en la que el señor se hace presente por tercera vez en primer lugar el señor entra estando las puertas cerradas pero quién está dentro de la casa dice los discípulos y porque están todas las puertas y todas las ventanas cerradas por miedo a los judíos y porque ese miedo por todo lo que ha sucedido porque se han matado al señor pues irán a por los discípulos el miedo el miedo aparece también en nuestra vida y jesús viene a ayudarnos también a convivir con ese miedo y a liberarnos también de según qué miedos por eso jesús se hace presente sin necesidad de que se abra ninguna puerta ninguna ventana de esa casa la que tiene que abrirse es la de nuestro corazón eso sí para que el señor pueda entrar y el saludo de jesús haciéndose presente es paz a vosotros saludo pascual un saludo que se repite el evangelio dice y les vuelve a decir paz a vosotros que podría haber sido otra cosa porque uno podría decir hombre pues podría haberles echado en cara que lo habían dejado solo o que le habían traicionado que le habían negado que se habían escondido y sin embargo jesús como si invitara a vivir todo como cosa nueva todo lo hace nuevo paz a y hay un momento en el que dice el evangelista que jesús exhala el aliento que imagen tan evocadora no mañana con los niños de la primera comunión pues comentaremos no que es exhalar es una palabra de mayor les digo yo ellos pero es respirar es echar el aliento pero si jesús ha muerto en la cruz un muerto no respira y sin embargo jesús resucitado nos da su aliento que es el aliento del resucitado la respiración del resucitado nos comunica esa fuerza del espíritu del resucitado para que vivamos apartándonos de según que miedos que nos impiden caminar con esa dignidad de hijos de dios qué importante es en este tiempo de pascua estar abiertos y recibir ese aliento esa respiración de cristo ese exhalar hacia nosotros y recibe mi espíritu y que seamos personas que vivamos un espíritu el espíritu del señor resucitado y también el evangelio incluye el envío recibid el espíritu santo id por todo el mundo anunciad el evangelio la misión de la iglesia la misión del cristiano es vivir y testimoniar y anunciar el amor de dios no es quedarnos mirándonos a nosotros mismos o creando una especie de burbuja de grupo o de grupos no la iglesia como de tantas maneras dice el papa francisco ha de ser una iglesia en salida una iglesia sirviendo a los demás una iglesia que no se queda mirándose a sí misma es la llamada de la pascua también la primera lectura nos habla de la vida de los primeros cristianos y dice que pensaban igual compartían todo nadie pasaba necesidad uno puede decir está idealizado y es verdad es igual que cuando uno a lo mejor habla de su familia y todo lo dice de color de rosa no hay problemas había problemas también como las hay en nuestras familias pero aunque esté idealizado lo importante es que en el centro de la comunidad cristiana estaba cristo resucitado y se miraba a cristo y se acudía a cristo y se volvía a cristo y eso es lo importante claro que habría celos y rencillas y discusiones y esto y aquello pero es una comunidad que tenía en el centro a cristo y esa es la llamada que se nos hace en la pascua que en el centro de nuestra vida esté cristo y que no miremos ni acudamos a otras realidades cuando necesitemos reencontrarnos sino que sea en cristo que todo lo hace nuevo que nos podamos reencontrar si quisiéramos resumir estas lecturas de este tiempo de pascua es el señor que se hace presente resucitado pues diríamos en primer lugar que si el señor nos da la paz paz a vosotros y de una manera insistente es la es la paz del resucitado pues nosotros tenemos que ser personas de paz pacificar allí donde estemos cuando haya problemas ver cómo podemos ayudar cómo podemos pacificar y después también personas que creen fraternidad desde este eco de la primera lectura de los primeros cristianos no crear fraternidad crear comunidad que a veces no es fácil o no nos lo planteamos pero es muy importante es muy importante porque la comunidad es como una persona moral es decir es un testimonio de la presencia de dios en medio de la gente en un pueblo crear comunidad que se note como suelo decir yo la marca de cristo en quienes somos cristianos no pues vivamos el aleluya de la pascua compartamos lo de muchas maneras con los demás nos ponemos de bien oh santo santo es el señor dios del universo llenos están llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria oh santa en el cielo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó paz dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros y por muchos y por muchos del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor resucitado esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Tengáis paz. Cordero de Dios.